Música Buenas, soy DUN Bienvenidos a la cueva de Draco Hoy voy a hablar de Shin, temporada 3 Esta serie posapocalíptica Bastante diferente en el sentido de que en este Todos o prácticamente todos Los humanos que viven en clanes, en reinos Han vuelto a una época, digamos, medieval Todos son ciegos Y no solo eso, sino que según su religión Creen que los videntes que llaman ellos Que son los que ven Fueron los que acabaron con el mundo Con lo cual cualquiera que sepan que es vidente O niño que nazca vidente Lo matan Porque creen que representan el mal Y bueno, esta tercera temporada Un poco estalla el conflicto literalmente Entre los dos reinos Que vamos conociendo El primero en la primera temporada Y el segundo en la segunda Y un poco la enemistad Todo porque uno de los videntes Junto a sus hijos Que también eran videntes Recopiló una biblioteca Para intentar un poco restablecer la civilización ¿Qué pasó? Que esos conocimientos Luego los usaron algunos Pues para crear armas Antiguas Muy destructivas Y bueno Y pues eso Para la balanza Para llevarla hacia uno de ellos Entonces A mí esta tercera temporada Bueno En la serie en general Pero sobre todo esta tercera temporada No sé si es que las otras No me han fijado tanto Pero le veo muchos fallos En el tema de la ceguera O sea Se nota muchísimo Que los Esos no son ciegos Obviamente Les harán pues eso Que harán de ciegos Porque yo Tengo las familiares Y tal Que son ciegos Y tal Y vamos No tienen nada que ver Aunque digas Bueno es que son ciegos De nacimiento Ya están muy acostumbrados Y tal Pero aún así Hay ciertas cosas Que dices No están bien Para mí interpretadas Sé que tampoco Vas a hacer Que todos sean ciegos Y que vaya A veces algunos Pues muy lento Porque dices Si no la serie Pero hay ciertas Como decirlo Para los que Conocéis tal Ciertos comportamientos Que no No casan nada Y luego por ejemplo Las tramas A mí esta temporada Quizás Me sobra Casi toda Porque me parece Casi toda De relleno O sea Menos El último capítulo Los dos últimos Porque al final Es un poco Todo pues O tensión Tal No sé qué Que van a venir Los que tienen Los explosivos No sé qué tal Hasta que lanzan El ataque Y bueno Eso es un poco Los Digamos El arco final Pero bueno Es que lo demás Es que no aporta Absolutamente nada O sea Simplemente es uno De los reinos Intentando Pues Prepararse Para cuando venga El otro reino A atacar Y tal Y Y todo el rato Es eso O sea Todo el rato Es lo mismo La casi La que Más me gustó Fue la segunda El personaje De Batista Estaba súper bien Complementaba muy bien Al de Jason Momoa Así como hermanos A la vez rivales Y conocer un reino Nuevo Quizás En esta tercera temporada Me hubiera gustado Conocer Un enemigo nuevo O sea No El mismo reino Simplemente Pues eso Con armas explosivas Y tal Que eran más peligrosas Sino Yo que sé Un reino nuevo No sé Una nueva raza Que aparecería Yo que sé Bueno Algo Algo distinto Pero O sea Para finalizar Pero otra vez Lo mismo No sé Me aparece un poco Rollo O sea Al final Al final Es un poco Un poco Lo mismo Así que bueno Darle like Suscribiros al canal Y nada Espero que os haya gustado Amigos cinéfilos Y un saludo a todos Y un saludo a todos Y un saludo a todos